Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. ¿Se acabó la crisis? No. Recién empieza. Recién empieza lo peor de la última parte del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuánto durará la última parte de Alberto Fernández? Lo que la crisis o la dinámica de la crisis determine. Hay momentos en que las circunstancias se desprenden de la voluntad de los actos de los hombres. La dinámica de los acontecimientos termina llevándose como un tsunami, para ponerlo en términos más argentinos y más del interior, como esas crecientes que nosotros los de Córdoba conocemos, cuando viene en tromba y se lleva puesto todo, puentes, autos, carpas, gente. Hay momentos en que la dinámica de la crisis se transforma en una tromba. Empezó a ocurrirle a Alberto Fernández. No son exactamente iguales. No fueron lo mismo el Rodrigazo, la Hiper de Alfonsín, el crack del 2001 y los intermedios, que llevaron a un plan austral, a un plan primavera, al plan Bónex de Hermann González. Pero tienen la característica común de que detonan cuando el poder político está vaciado. Alberto Fernández es un presidente vacío. Y vaciado. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Un presidente vacío es un hombre que no tiene recursos propios, recursos personales, intelectuales, psicológicos, para dar algo mejor de sí mismo. Alberto Fernández es un presidente vacío. Vacío. Pudo haber sacado en 30 horas de crisis, desde la renuncia intempestiva, pequeña venganza, perversa contra Cristina, su ejecutora, su verdugo, de Martín Guzmán. Venganza, el timing, lo hizo justo. Cuando quería ganarse la tapa de los diarios Cristina, se la arrebató el pequeño Martín Guzmán, con un acto final, tirándole una granada para que le explote a ella y a él. En esas 30 horas que pasaron, desde el tuit de Guzmán al tuit de la vocera, con faltas de ortografía, diciendo que Silvina Batakis era la nueva ministra de Economía, El presidente pudo haber sacado, podría haber sacado, una versión de esas, de pilotos de tormenta, que cobran conciencia de la gravedad, tienen un segundo de lucidez y hacen lo que el manual de la emergencia indica. No lo hizo. Como plantea Ignacio Miri hoy en Clarín, Fernández tomó otra vez la mínima decisión posible. Y eso es Fernández, un presidente mínimo. Muchas veces dijimos, nunca fue un líder, fue un lobista, era un experto mandadero del poder de otros. Lo fue cuando estuvo bajo el ala de cabalo, lo fue luego cuando se abrazó a Néstor Kirchner y se prometió a sí mismo ser el mejor lobista frente a los círculos de poder. Lo fue luego de Cristina, lo fue luego, perdón, está en su currículum. Fue jefe de campaña de Sergio Massa, de Florencio Randazzo. O sea, los secundó, nunca quiso ser un líder. Ni siquiera de Randazzo, ¿se entiende? Fue un subordinado, con todo el respeto que uno le tiene a la figura política de Randazzo, pero es Randazzo. Bueno, Alberto Fernández, ese que quiso inventar Cristina nunca existió. Ese que votaron los argentinos una buena parte jamás fue. El albertismo es una mentira, nunca existió, fue una promesa vana, incumplida desde el inicio. Ese es el presidente vacío, no tiene con qué, listo, no le demos más vueltas. Ahora, a un presidente y un hombre vacío se le suma un poder vaciado. Porque esa es la actitud de Cristina. Ahora sí, ella está detonando los últimos resquicios de ese poder formal que tenía. Y el poder formal, en un presidente vacío, es la famosa lapicera. Sí, el zainete de la lapicera. Le está quitando, se la está arrebatando. Batakis es un producto del arrebato de la lapicera de Cristina contra las cuerdas. De nada sirvió todo el trabajo de coacheo de Sergio Massa a lo largo de las últimas horas o a lo largo de esas 30 horas. Hace falta una reestructuración, hace falta un cambio, hay que dar señales. Lo hablamos a Redrado, lo hablamos a Álvarez Agis, lo hablamos a Marcos Lavagna, lo hablamos a Guillermo Nielsen. No. Alberto, en el fondo, es un presidente mínimo que responde a un solo mando. Tiene un síndrome de Estocolmo político con Cristina Fernández de Kirchner. Es más, tiene un gran sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad política frente a Cristina. Ahora está Cristina. ¿Qué puede salir mal? Todo. Todo puede salir mal. Porque Cristina no entiende de economía. Y lo peor, cree que sabe. Revisa los apuntes de Parrilli. Sí, 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 como escuchan. Revisan los apuntes que le manda Parrilli. Hace su propia conclusión, le dijo a Merconian. Porque el chiquito, el chiquitín, le hace Kicillof. No tiene tiempo, está gobernando la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, ¿qué puede salir mal? Todo. Esta es una dinámica de una crisis que recién comienza. Con un presidente vacío, que está siendo vaciado minuto a minuto. ¿Cuánto dura una dinámica de estas características sin llevarse puesto al presidente? Es algo que solo la dinámica de la crisis puede responder.